Como yo quiero viajar, eso irá a Caratagena Como yo quiero viajar, eso irá a Caratagena Y después sin vacilar, por la tierra o por el mar Llegaré hasta Venezuela, en el cabo de la venda Bailaré, merengue con mi morena En la guayra seguiré, paguararé En noches del mundo lleno En la guayra seguiré, paguararé En noches del mundo lleno Si me llego a casar que no quede ser con un venezolano Aunque soy un negrito, mi feo en amor es a mí Nadie me gana Si me llego a casar que no quede ser con un venezolano Aunque soy un negrito, mi feo en amor es a mí Nadie me gana En Valencia de tristezas lloraré Si me engaña mi amorcito En Caracas muy contento viviré Si me quede ser con un venezolano